Oigan, ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? El día de hoy les traigo un video que en verdad ya estaba publicado en mi canal Pero por motivos de copyright lo tuve que sacar Entonces aproveché para cambiarle la música y volver a grabarle la introducción y la despedida ¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer tres diseños de uñas con tan solo dos tonos de esmalte Ustedes podrían realizar estos diseños o combinarlos para hacer sus diseños Ya sean con los colores que yo tengo como es el verde y el lila Y así mismo con cualquier color de esmalte que tengan que a ustedes les guste Vamos con la idea número uno Estos son unos lunarcitos Me gusta mucho cómo se ve, quise pintar una uña lila, una uña verde Ustedes podrían pintar la base de un solo color y los puntos de un solo color Pero yo quise mezclarlo un poquito Y así me quedó este primer resultado Vamos con la idea número dos En este caso me quise ir con algo más sencillo Y simplemente pinté mi uña con una base de color Y ya después le hice una rayita con el otro color Ustedes podrían hacerle una raya vertical, una raya horizontal o dos o tres o cuatro rayas Ya depende de cómo ustedes más gusten Y así me quedó el resultado Y vamos con la idea número tres Esta idea igual me pareció súper rápida y muy bonita Algo muy práctico Así me quedó el resultado Y ya después pinte la uña de un solo color Porque creo que queda muy bien de las dos maneras Ey, cuéntame qué te parecieron estas tres ideas para pintar tus uñas Lo chévere de esta idea es que no solo puedes utilizarla con un esmalte normal Sino que también con tu esmalte en gel o con un acrílico Creo que quedaría muy chévere de cualquier forma Así que creen algo chévere Y coméntenme abajo qué les pareció Conmigo es hasta aquí Nos vemos el próximo lunes con un nuevo video Así que cuídense mucho Y chao No se olviden de seguirme por Instagram Y mandarme todas las fotitos de los diseños que vayan realizando Me encantaría poder verlas Ya saben que siempre les suele ponerlo por ahí Así que hasta aquí Bye Un beso No te worry, be happy now No te worry, be happy now